La medida de tu mundo Son tus sueños los segundos Que tardas en sonreír En llorar, en repetir La pregunta más antigua, más difícil de tener ¿Qué es la vida? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuánto, dónde y por qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? El misterio de volar Hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar Este niño es este hombre Otra nueva libertad Nunca es una la verdad Busca dejes de soñar Pin pollo, pin turín Chiquitito, pin turín Broto de mañana Sevilla que estalla Milagro Pin pollo con alas Tú me dirás esa Pin pollo Tu amor Pin pollo Pin turín Chiquitito Pin turín Broto de mañana Semilla que estalla Milagro Pin pollo con alas Tú me dirás esa Pin pollo Tu alma